Ok, Ángel, usadme la cámara. Vamos a revisar, estamos en Buena Vista con Kindio Aventura. Vamos a revisar que estamos bien enganchados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece y catorce. Muy bien, Ángel. ¿Estás preparado? Sí. No, tranquila, ya le hicimos el chequeo en cámara y todo. ¿Y cuándo me está en la mano? Ahorita le dice cuando esté en el vuelo. Cuando yo te reciba la cámara en vuelo. Ya le dice qué hace. ¿Estás a la cuenta de tres? A la cuenta de tres, ¿listo, Ángel? Uno, dos, tres, vamos. ¡Vuelve, vuelve, vuelve, Diego! ¡Vamos, escucho! Corre. ¡Ese lo dejo! ¿Estás en la cámara? ¿Estás en la cámara? Pasan los manos por detrás, como te dije. No, por acá, por detrás. Atrás. ¿Qué es? Sí, sí. No, 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 ven aquí. Tranquilo, pasame esta mano. Aquí, muy bien. ¿Y la otra, lo mismo? Sí. Pero usted en la cámara. Ahí va. No, 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 no. Ese, este es el que se está listo que está listo. Bueno ya estás, ¿hes lo ves allá? Sí. ¿Me voy a ver tu mamá? ¡Hola! ¡Denque, Diosito! ¿Quieres decirlo que te subirás harto todo? ¡Hasta ir adelante con esto! Ay no. No, mentira, un poquito más... En un momento para que podamos llegar más al aterrizadero ¿Cómo vas, Ángel? Bien, pero a ver, tranquilo Tranquilo Si, bueno Mira el pueblo Mira Buenavista, ahí está abajo Es chiquitico Es como si fuera un barrio de turba así o no Mira allá la derecha Armenia Al fondo, al fondo se ve Armenia Si no ves Esa es la capital del Quindigo Y allí se ve el aeropuerto No sé si hay que ver una línea amarilla Larga Y al frente ¿Has oído hablar del río La Vieja? Bueno, ese es el río que está al frente Sí Tiene que pasar por Cartago Al norte del departamento del Valle del Cauca Es el límite norte El lindero norte del departamento del Valle del Cauca Con Rizaralda y con Rizaralda ¿Cierto? Míralo, allá está al frente ¿Si lo ves? Sí Ahí se encargan las curvinas Sí, al hacia derecho Las curvinas, están rectas Sí ¿Puedes salir con el tren? Sí 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 ¿Cierto que sí? Mira aquí está filtrando Mira aquí está filtrando Mira que está filtrando Mira que está filtrando Mira que está filtrando Ya no están en el despegue O sea que deben haber cogido la moto Para bajar O sea que deben haber cogido la moto O sea que están ya al frente ¿Si lo ves? Ya no los veo a ellos O sea que deben haber bajado en la moto Ya deben estar bajando ¿Así lo ves? ella ve un día bajando en cicla que ella le asustó mucho porque yo la he subido a eso y arredentó todos los dientes ah pues yo como no le va a dar susto a mi también me daría susto viendo a alguien que le pasara eso entonces ella de un hombre no porque ella ya no le gusta bajar rápido entonces tú le ganas, tú le ganas bajando pero en su vida ella se subió perfecto no 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 no